Rajo Ramírez me dijo ayer en este espacio que todo era un complote en su contra y que él se sometería a la lupa de transparencia mexicana en la entrega de ayuda a los damnificados por el sismo. Yo le agradezco mucho a Santiago Nieto, el titular de la FEPADE, para que nos diga cómo van a proceder ellos en este asunto. Muy buenas tardes, Santiago. ¿Qué tal, Yuri? Un saludo a ti y a tu historio. Bueno, por supuesto, toda la indignación ciudadana, no solo de Morelos, sino de la República entera, sobre la posible concentración de la ayuda humanitaria que todo México ha enviado a Morelos en manos del gobernador y su esposa. Sí, nos llegaron ya una serie de denuncias importantes, incluyendo la vicaría del estado de Morelos, algunos activistas sociales, organizaciones de la sociedad civil, en donde están denunciando el condicionamiento de programas sociales, por un lado, y el reetiquetamiento de los bienes y víveres que han sido mandados con objeto de atender a los damnificados en el estado de Morelos. Y estamos desarrollando la investigación correspondiente. Y digamos, en el caso de que encuentren que efectivamente hubo acaparamiento de la ayuda por parte del gobernador y su señora en el DIF, ¿cuáles son las sanciones que pueden proceder, Santiago? A ver, el acaparamiento en sí no es una conducta delictiva, el delito es que se condicione la entrega de un programa social o los apoyos sociales para beneficiar a un partido político o a un candidato aspirante. Y por otro lado, que se utilicen los bienes reetiquetándose para efectos de hacerlos pasar como algo que no son. La sanción para servidores públicos es de dos a nueve años de prisión, aunque como hemos discutido tú y yo en varias ocasiones, los delitos electorales no son graves y por tanto no ameritan una prisión preventiva oficiosa en las reglas del nuevo sistema. Pero estamos desarrollando la investigación, que también quiero decirte que nos han llegado denuncias similares hacia una diputada federal en Puebla, un diputado del gobierno en el municipio de Pátzcuaro, en Michoacán, y tenemos también casos denunciados en el Estado de México que tienen estas mismas condiciones, ahí Guarapato, concentración, hay claro, la delegación Coyoacán en la Ciudad de México, concentración de los apoyos ciudadanos a los damnificados, a las y los damnificados, para efectos de hacerlos pasar como si fueran un apoyo de un partido político o de servidores públicos. Estamos desarrollando las investigaciones para efectos de determinar lo que corresponde. Es que esto es no tener progenitora, pero seguramente más de uno va a caer en la tentación. ¿Cómo prevenir este terrible binomio que va a ser tragedia y elecciones rumbo al 2018, Santiago Nieto, titular de la FEPADE? ¿Cómo prevenirlo? A ver, es un punto muy importante lo que acabas de tocar. No podemos permitir bajo ninguna circunstancia que se lucre electoralmente con una tragedia como la que nosotros estamos viviendo, y en general que no se lucre con la marginalidad, con la pobreza, a partir del condicionamiento de programas sociales. Yo creo que lo que vamos a hacer requiere es una presencia de las organizaciones de la sociedad civil, de las autoridades. En este caso, nosotros, la FEPADE está desarrollando las investigaciones, estamos haciendo los citatorios correspondientes, recabando las entrevistas, mandando los videos a las pruebas periciales, para poder llevar a los responsables de ese tipo de conductas ante los tribunales, en virtud de que es un acto absolutamente deleznable el condicionar un apoyo en una situación de desgracia como la que se vive en el país. Te agradezco muchísimo, Santiago Nieto, titular de FEPADE, por platicar con nosotros estos minutitos aquí en la segunda emisión de Imagen Noticias. Gracias. Abrazo, Yuridia. Pues sí es.